La raíz cuadrada. Si usan la raíz cuadrada, la respuesta que sale es exacta. También se puede hacer cuando usamos la fracción. Si usamos la raíz cuadrada, también la respuesta sale exacta. Si quieren hacer suma o producto, también con la calculadora, la respuesta va a salir en forma exacta. Si quieren ver la respuesta diferente, con punto o sin punto, de todas maneras va a salir la respuesta exacta. Gracias por ver el video.